En un marco de su celestial, y el rayo solar para la juventud, en el pecho es la validez, y una ciencia sin paz, de gozo y salud. Un insignia en el corazón, un emblema con ilusión, y en el año un deseo y dolor, y el gloria que vive, y sin emoción. Luchar, el gusto va a dormir, luchar, volarse a jugar, y para la raza conseguir, para temblor, el poder y luchar. Luchar, para el triunfar, luchar, y nunca desgaste, alentando siempre la esperanza de encontrar, la divisa del ser y del ser. Caballeros de juego hay que ser, al campo salir, con fe y con valor, adversarios que van a ofrecer, la embriaga gentil, ejemplos y vigor, la confianza e inspiración, del amor, la institución, adelantando su aliento y hacerse el esfuerzo, poder de temblor, el campeón. Luchar, 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 y nunca desgaste, alentando siempre la esperanza de encontrar, y nunca desgaste, alentando siempre la esperanza de encontrar, y nunca desgaste, alentando siempre la esperanza de encontrar, y nunca desgaste, alentando siempre la esperanza de encontrar,